Mi nombre es Josan Valverde Ramírez, tengo 40 años, estudié informática en la Universidad Politécnica de Vilanova y soy un trabajador informático. Tengo dos hijos, empecé en la empresa EDS, ahora es HP, y hace unos 15 años, y hace 12 fui a parar a una empresa que se llama Sema Group, que ahora con el tema de fusiones entre empresas que ha habido en el sector, pues ahora se llama Atos. La empresa Atos es una empresa multinacional de servicios informáticos. En Barcelona somos 700 trabajadores, en el conjunto del Estado Español 5.000 trabajadores, gran parte en Madrid. En el resto del mundo, o en el global, somos unos 80.000 o 90.000 trabajadores. Nuestros clientes, por ejemplo aquí más cercanos en Barcelona, pues Gas Natural, la Generalitat, la Caixa, aquí se hacen proyectos subvencionados por la Comunidad Europea. Y también, especialmente, el Comité Olímpico Internacional. Atos es la proveedora principal de servicios informáticos de los Juegos Olímpicos. En el año 2000, entre un grupo de trabajadores, vimos la conveniencia de organizarnos sindicalmente y montar un comité de empresa. Y a partir de ahí, pues bueno, mi implicación sindical ha ido a más. La primera consecuencia que tuve es que, bueno, en el 2001 despidieron a mi pareja, por ejemplo, como represalia a una serie de acciones que impulsé sindicalmente en la empresa. Pues en el 2003 me acaban apartando ahí en el banquillo. Y en el 2006 ya empiezo a ponerme en contacto con un abogado para, en el 2007, poner una demanda a la empresa por congelación salarial, falta de promoción. Ese juicio, pues bueno, gané en primera instancia, pero luego en el recurso perdí. El ambiente en Atos actualmente está bastante enrarecido. Hay como un miedo latente entre los trabajadores, ¿no? Cada vez que les quieres movilizar o algo siempre cuesta, cuesta. Y tiene una explicación. Y la explicación es una estrategia que hay que reconocer que es inteligente por parte de la dirección de Atos que consiste en mantener un goteo de despidos. Pues cada vez que hay algún problemilla, pues cada uno va a la suya. Como a él no le toca, pues le toca al otro. Desde entonces, pues las empresas en el sector, yo creo que en general, ya no en Atos, pues cambiaron totalmente sus políticas y lo que era un sector que daba pie a que te podías buscar una carrera profesional, pues dejó de haber. ¿Y todo para qué? Pues todo para producir unos beneficios para unos pocos, que es lo que pasa siempre. El presidente del grupo se ha subido su sueldo un 12,5%. Este hombre ahora cobra 1.350.000 euros al año. A la empresa se le ha planteado este año, por parte de la sección sindical de CGT de Barcelona, iniciar un diálogo para llegar a un punto de entendimiento en cuanto a este goteo de despidos. No se han dignado ni siquiera a recibir el papel. También en cuanto a la subcontratación, ha habido acciones sindicales, ha habido una denuncia en la que la empresa se ha visto obligada a contratar a trabajadores que tenía subcontratados. La falta de promoción y todo esto, pues también ha habido una demanda, que iniciamos un grupo de trabajadores muy reducido, fuimos nueve trabajadores. Ganamos en primera instancia, en segunda instancia, y la empresa agotó todo recurso hasta llegar al Tribunal Supremo. Este mes de mayo, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia y eso ha generado un cambio de actitud bastante rotundo en la empresa. Ha habido un correo en el que se ha dicho que no se van a dejar cordar carteles, fuera que no sean los tablores de anuncios, cuando era algo normal, habitual. De ahí decidimos informar al resto de trabajadores de esta sentencia. En ese momento se produce un hecho, que es que aparece una secretaria del Departamento de Personal. Se produce allí una conversación, el que se le pide que un favor no moleste más. Y todo esto lo recoge para decir que se le ha faltado el respeto por mi parte y para decir que ha habido una asamblea no autorizada y hay una desobediencia a la empresa. Esta sanción es el resultante de la imposición de una falta grave y una falta muy grave. Con lo que de alguna manera ahora estoy amenazado de despedirme. Ahora estamos moviéndolo todo esto y queremos también hacerlo público, hacerlo notorio y que lo sepa todo el mundo cómo actúa esta empresa.